Actualmente, vivimos un problema serio con el aumento de los casos de suicidio en Durango. Sin embargo, esto no es un tema nuevo. Bueno, es un tema que realmente siempre ha existido, o sea, el tema del suicidio en Durango. Siempre habíamos estado en los primeros lugares nacionales, entonces no es un tema de ahorita, ¿sí? El tema que pasa después de la pandemia se hace visible en los problemas de salud mental. Nos dimos cuenta porque estábamos en casa, nos dimos cuenta porque teníamos allá nuestros hijos, nos dimos cuenta porque salió a relucir toda esta sintomatología que no había sido tratada a tiempo, sale después de la pandemia. Sí, realmente son problemas de salud pública, ¿no? El tema del suicidio, el tema de escuchar tantos jóvenes. Las edades son de los 18 a los 30 años de edad. Además, es importante señalar que las familias de las víctimas de suicidio también se ven severamente afectadas. ¿Qué pasa? Bueno, quedan secuelas emocionales, físicas, cognitivas. De mucha culpa, de muchas preguntas, de mucha ansiedad. Sin duda, atender la salud mental es una de las mejores estrategias para prevenir más suicidios. Claro que sí, sabemos que el suicidio es un tema multifactorial, son demasiados factores, pero más del 60% está relacionado con trastornos depresivos y ansiosos, con un tema de adicciones, con un tema de mal manejo de emociones, de impulsos, de ira. Si tú eso lo previenes, si tú capacitas a más psicólogos profesionales de la salud mental, la atención es totalmente gratuita. Atendemos a partir de los 5 años. Si se atiende un síntoma a tiempo, evitamos la adicción, evitamos el suicidio, evitamos las conductas violentas y evitamos tanto caos y violencia intrafamiliar que estamos viviendo. La Subdirección de Salud Mental ofrece atención psicológica gratuita como parte del esfuerzo de las autoridades para que más personas acudan a cuidar de su salud mental. A partir de los 5 años, hemos recibido niños menores de 5 años para hacer valoraciones, pero sí tienen que cumplir con ciertas características para poder hacer la valoración correspondiente. Cuando son muy pequeños, se atiende y se le ofrece la atención al familiar, al responsable o al tutor de este niño. Pero es a partir de los 5 años, son sesiones de 6 a 8, sesiones gratuitas, una vez por semana. Aquí tenemos los espacios, claro, que estamos y se está trabajando mucho en la Dirección de Salud Pública por ampliar los espacios, que tengamos más consultorios, que tengamos más psicólogos para atender esas problemáticas porque la demanda ha aumentado. Donato Herrera, camarógrafo, Diego Rentería, reportero, Canal 12.